Inauguramos otro moderno campo deportivo de grasa sintético, esta vez en beneficio de 570 estudiantes de la institución educativa número 5075 Inca Garcilaso de la Vega. Este nuevo espacio se suma a las 30 canchas entregadas en diferentes planteles de la región. Estamos muy contentos por el apoyo que hemos recibido este año del gobierno regional, que va a permitir que nuestros niños desarrollen sus habilidades motrices y también tengamos niños que disfruten de este espacio tan importante después de esta emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir estos dos años. Este campo deportivo ha sido remodelado totalmente. Se ha colocado césped sintético, cerco perimétrico de estructura metálica, mallas de nylon e iluminación LED para que los escolares puedan hacer deporte incluso por las noches. Me parece algo entretenido y emocionante pasar tiempo con mis compañeros disfrutando este deporte y además sería un gran lugar donde podemos socializar y divertirnos. Estas acciones ejecutadas por el gobierno regional del Callao tienen como objetivo principal brindar una mejor calidad educativa y promover hábitos saludables en los estudiantes del primer puerto. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.